Si se volviera guardiana de un faro no lo alumbraría jamás Si yo tiñera a mi madre de negro cantaría un blues Si la mandara a rezar a la iglesia le hablaría a Jesús Si la llevara a la estalla a jugar no se pararía más Si yo tiñera a mi madre de negro Si yo tiñera a mi madre de negro cantaría un blues Mamá, mamá, ¿ahora dónde vas? En las calles cantas, bailas y quemas Quieres gente, gente, gente en torno y no te alcanza más Y mañana, buen mañana, ya Ahora sale, baila como sabes Mientras otros copian pasos que tú haces Mueve, mueve esta falda, mamá, hazla hundar aquí y allá Nadie quiere estar en casa y quedarse al aventar Y si la vida se volviera pelota, marcarías gol Y si el futuro fuera una persona, tendría tu corazón Si yo tiñera a mi madre de negro Si yo tiñera a mi madre de negro Si yo tiñera a mi madre de negro Cantaría un blues Mamá, mamá, ¿ahora dónde vas? En las calles cantas, bailas y quemas Quieres gente, gente, gente en torno y no te alcanza más Y mañana, buen mañana, ya Ahora sale y baila como sabes Mientras otros copian pasos que tú haces Mueve, mueve esta falda, mamá, hazla hundar aquí y allá Nadie quiere estar en casa y quedarse a la ventana Mueve, mueve esta falda, mamá, hazla hundar aquí y allá Y mañana, de mañana, un buen mañana, suerte Llegará Mueve, 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 mue Gracias.